¡Almadro, permitiste el genocidio con Añez en Bolivia! ¡Almadro, permitiste el genocidio en el Perú! ¡Almadro, estás permitiendo el genocidio en Haití! ¡Almadro, estás soslayando los derechos de los pueblos! ¡Eres un traidor, apácil a tu propia patria! ¡Eres un hombre nocivo para la humanidad! ¡Almadro, eres un nefasto hombre que no puedes estar en ese cargo! ¡Fuera, Almadro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ablo, escucha, estamos de la lucha! ¡Ablo, escucha, estamos de la lucha! ¡Ablo, escucha, estamos de la lucha! ¡Fue el genocidio! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡Armagro! ¡Con feliz operanza de la ONU! ¡Armagro! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! 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 Muy buenas amigos. Hoy estamos aquí. por lo que ha sucedido en Ecuador cuando la Embajada de México fue allanada por las Fuerzas Armadas de Ecuador en un acto que no tiene precedencia. Y hoy vamos a hacer un recorrido para el presidente Daniel Novoa que dice, la comunidad mexicana de Nueva York se dirige así para expresar nuestro profundo rechazo por el reciente allanamiento policiaco a la Embajada de México en Ecuador. Este acto irrespetuoso y violatorio de las normas internacionales ha generado un gran malestar a todo el pueblo de México y a la comunidad internacional. Como mexicanos en el extranjero valoramos la importancia de las relaciones diplomáticas y el respeto a la soberanía de las embajadas de todas las naciones como espacios sagrados de representación. El allanamiento a nuestra embajada es un acto inaceptable que no solo pone en riesgo la seguridad de los diplomáticos sino que también tocaba la confianza en las instituciones encargadas de proteger nuestros derechos en el ámbito internacional. En este sentido, te instamos a que como representantes de las Fuerzas Armadas implicadas en este acto cobarde asuman la responsabilidad por esas acciones y ofrezca una disculpa pública al pueblo de México por este lamentable acto. Es fundamental que se respeten los principios básicos de la diplomacia y que se garantice la seguridad e integridad de todas las representaciones diplomáticas en el extranjero. Además, queremos expresar nuestra solidaridad al pueblo hermano de Ecuador por la situación política que están atravesando y en especial por las preocupaciones relacionadas con la presidencia y el respeto a las instituciones democráticas. Esperamos que en Ecuador se puedan encontrar soluciones pacíficas y democráticas para resolver cualquier conflicto político y garantizar el respeto a los derechos y libertades de su pueblo. Esperamos que Daniel tome acción para reparar este daño y para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro. El pueblo de México y la comunidad internacional están atentos a tu respuesta. Atentamente, mexicanos de Nueva York y ecuatorianos de Nueva York. ¡Viva Ecuador! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los migrantes! ¡Viva el pueblo mexicano! ¡Viva! ¡Viva el pueblo mexicano! ¡Viva! ¡Viva Ángel! ¡Viva!